Las Fuerzas Armadas de Dinamarca han difundido el vídeo en el que se ven las fugas de gas del gasoducto Nord Stream 1. La empresa operadora del Nord Stream, Nord Stream AG, ha indicado que los daños sufridos por tres de los conductos del gasoducto no tienen precedentes. Sobre la causa de estas fugas, la Red Nacional Sísmica de Suecia ha afirmado que detectó el lunes dos explosiones en la zona donde se ubica el gasoducto, la primera en la madrugada del domingo al lunes y la segunda ya en la tarde del lunes. Líderes europeos han acusado a Rusia de sabotaje. La primera ministra de Dinamarca ha afirmado que es difícil imaginar que las fugas de gas registradas sean accidentales. Por su lado, el primer ministro de Polonia ha afirmado que se puede ver claramente que es un acto de sabotaje.